Ahora veamos la recomendación cinematográfica de un actor que nació en Pamplona, España, pero desde el año 2002 se radicó en México, en donde ha trabajado gran parte de su carrera. Este intérprete ha participado en grandes producciones como Alias el Mexicano, Cumbia Ninja, Paramédicos, El Capo y desde esta semana lo vemos en la nueva producción colombiana Sala de Urgencias. Seguramente muchos después de los Oscars la quieren ver, pero para mí ha sido lo mejor de los últimos años, que es Birdman. Además estoy muy orgulloso de que lo latino, realmente no es una historia latina, es una historia universal, pero bueno, está dirigida por un latino, está fotografiada por un mexicano y estoy muy orgulloso de ello porque ya es hora de que empiecen a escucharnos. Pero de verdad la película me parece como el manejo de los planos secuencia que hace el chivo, las actuaciones, yo quedé alucinado. La verdad que estaba entre dos películas. Yo le iba a dos pelis que era Birdman y era El Gran Hotel Budapest y White Last, que también es otra belleza, que ahí descubres como sin tanto dinero, porque creo que costó tres millones de dólares, que al principio iba a ser un corto, que lo agrandaron para hacer una película, como se puede hacer una obra de arte. La verdad que mis felicitaciones y les recomiendo esas películas. Ya me cuesta ir al cine y poder salir de la película porque enseguida me voy al vestuario, enseguida a la banda sonora, enseguida la actuación. Si estoy en casa y veo cine en casa, hay escenas que la regreso para ver cómo hicieron eso y yo admiro mucho las buenas actuaciones y las buenas direcciones. Intento que eso me facilite luego mi trabajo posterior, por supuesto. Cuando los actores somos dirigidos por directores de actores, que entienden la actuación, no que les damos miedo, que suele pasar. Normalmente es de, no, haz tu trabajo, no, pero por favor, dirígeme. No, pero tú haz tu trabajo, no entienden nuestro idioma, no se atreven, van más a lo visual y en cuanto te encuentras a directores que te saben manejar y te sacan de tu lugar de comodidad y te llevan a actuar de una mejor manera o por el camino correcto, como actor lo agradeces muchísimo. Ahora me regreso a México a hacer la segunda temporada de Paramédicos, que ya hicimos la primera hace tres años, después comienzo una película, se llama Conciencia de Sergio Peña, que son cinco semanas fuera del DF y hasta ahí. A final de año haré El Deseo de Ana, también con un buen personaje, también cine, película. Esto es un entrañable saludo para todos los televidentes de Cinemagazin, sigan viendo Buen Cine, sigan dejándose recomendar por este programa. Un abrazo.